Yo tengo un menú de un año, de perdón, de dos años y un mes. Él solamente dice papá y mamá y a veces cuando te encherchan, él dice teta. ¿Qué pasa? Que él entiende muy bien todo lo que uno le dice. Si uno lo manda a buscar algo, él va y todo, pero nada más se limita hasta ahí. Para decir papá y mamá. Un año y medio tiene. Dos años y un mes. Dos años y un mes. Mira, como anteriormente mencionábamos, ya debería de tener más de 50 palabras y ir aumentando progresivamente. Entonces hay que ver cuáles son las herramientas que le están ofreciendo para estimular el lenguaje, qué tiempo dura en pantalla, cuál es la interacción que él tiene con su medio. Si tiene la posibilidad de ya haber iniciado la etapa de escolaridad y relacionarse con niños de su edad. O sea, hay varios factores que se podrían evaluar en una consulta para ver esa estructura, el ambiente y qué es lo que definitivamente está pasando. A veces hay niños que llegan, bueno, podría considerarse como un retraso en el lenguaje o en el habla por falta de estimulación, hasta que se demuestre lo contrario. Pero sí en consulta sería lo ideal evaluarlo y ayudarles quizá a reformular la estructura en caso de que tenga alguna deficiencia, proporcionarle material para que pueda tener un nivel de lenguaje de acuerdo a su edad. Ya en dos años debería de estar. ¿Es normal entonces? ¿No es normal que con dos años diga tan pocas palabras? No, no es normal. Ok, entonces su opción es llevarla donde la terapeuta, ¿verdad? Sí, para evaluarlo y ver. O sea, a veces hay niños, yo le pregunto, ¿cuál es la estructura de ese niño? Dígame la estructura de un día. Bueno, se levantan, van al colegio o no van al colegio o se pasan la mañana entrabiendo muñequitos, comen. ¿Y cuál es el momento de la interacción con él? No, imagínense, yo me paso el día entero en mi casera, en el oficio, entonces es complicado porque yo no estoy proporcionando la interacción que él necesita para él por lo menos repetir lo que yo le estoy diciendo. ¿Y si dice muchas palabras pero no se le entiende, Marisabel? Depende de la edad. Ya a los tres, cuatro años, si tiene una habla que no se le entiende absolutamente nada, porque al año, a los dos años, puede ser normal que no digan las palabras completas. O sea, por ejemplo, si dicen leche al año y medio, dos años, puede que digan cheche, pueden que diga agua como haba, pero tienen la intención comunicativa, tienen la intención de producir las palabras, ¿entienden? Pero ya a los tres, cuatro años, ya debería tener una habla más fluida, hacer interacción más ya con los adultos, desarrollar una conversación con los adultos, por ejemplo. ¡Gracias!